He vuelto No sé dónde los voy a dejar Porque le da la chiripiorca a mi cámara Estoy haciendo un papelógrafo El más fome de la vida para la celebración de los pueblos originarios Y me he dado cuenta de dos cosas Bueno, esperando que se encuentren bien Yo no he perdido la costumbre de no saludar Porque no voy a hacer saludar en los videos Estoy aquí con frío Ah, sabe la ropa, no me gusta No tengo idea de dónde los voy a colocar Espero no se vaya para atrás la cámara Voy a poner la flor a modo de soporte Estoy haciendo esto A los chiquillos les tocó el pueblo cahuéscar Ay, aquí estoy dando la gana con esto Porque, bueno, tengo que hacerlo Me he dado cuenta que Al menos hoy día Que bueno que no Que no seguir con el tema de la educación parroquilaria Porque, como mi mamá Porque estar Todos los días o todas las semanas preparando material Me he dado cuenta que no me gustan las manualidades Así para trabajar Todos los días Haciendo una manualidad No, no podría No, no, no Me desconcentré Estoy pegando Lo que comen los cahuéscaras Lo que comían Comían ballenas Comían Focas También nutrias Eran principalmente Bueno A ver cómo lo digo Principalmente comida Del mar Porque eran principalmente Vivían en las canarias Mayormente Principalmente Bueno Y con respecto A A mi situación Yo ahora estoy sola Eduardo se fue Al quisco Hoy día A ver a sus papás Llega mañana Y me he dado cuenta que Me carga estar sola O sea En la noche Así Durante el día No pasa O sea es que Me gusta estar sola Pero No tengo problema Con estar sola De verdad Yo no No soy buena Para sociabilizar Pero En la noche En tu casa No Que fome Estar sola Que fome No me gusta Hay gente Que vive sola Hasta en la noche Y se acostumbra Y todo No que fome A mi me gusta Estar con Eduardo Me encanta Aunque no estemos O sea Aunque no estemos Conversando Pero Me encanta Me encanta saber Que está aquí Es muy fome Estar sola Y Me doy cuenta De Mi Ay no sé Cómo colocar esto Me doy cuenta De De que no me gustaría Que bueno Que no Que no seguí La parvularia De verdad Y eso era lo que quería decir En el fondo Es eso No era De otro mundo Ahí está la foca No me veo Y bueno eso Es que Bueno no he subido Vlog Porque No he tenido tiempo Yo hace un tiempo Me estaba quejando De que no tenía Plata Más que no tenía Trabajo Lo que me molesta Ahora que no tenía Plata Porque No tener plata Es muy Pero muy 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 fome También Pero aún así Tengo en mente Al menos Renunciar A unas horas Del trabajo Que tengo Porque tengo 44 horas Y Bueno eso Es un video Muy random Mientras Trabajo A la noche Este trabajo No es nada difícil Nada difícil O sea no tiene Ninguna complicación Pegar imágenes En una cartulina Y después Ordenarla Organizarla En un papelógrafo No te dé Pero no me gusta Me carga En este momento Me carga A mi lo que Me gusta Por ejemplo Lo que Yo me veo Trabajando Como Escribiendo Así me veo Trabajándolo Escribiendo Escribiendo O no sé Preparando material No sé Si es porque Ya me acostumbré O porque Realmente Es algo Que tengo Que Que analizar Luego Mira Le muestro Las canoas Kawescar Y eso es lo que Me Me sucede Al menos Si bien Si bien es cierto No No tengo No tengo un trabajo Visto Todavía Pero Para enseñar Enseñaría Un poquitas horas Voy a ver Si me dejan Trabajar La mitad De las horas Y si así Seguiría En el mismo Colegio Y si no Chao Carlos Y eso es algo Que estaba pensando Como todos los días Como que Como que eso Me tiene Me tiene Rumiante ¿Cómo se dice? Sí Con la mente Rumiando 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 Lo mismo Porque yo digo Por un lado Puta bacán Tener un trabajo De 44 horas Y si saco Una mención Bueno Ganaría más Y digo Puta Se me dio La oportunidad Bacán Toda la cuestión Pero O sea Es que Más allá Que no me guste Si el problema Ahora No es que no me guste La verdad Porque Estoy a la misma O sea Me sigue No gustando El sistema Así estoy igual ¿Cachai? Pero como que eso Ya lo asumí Pero Lo que me Lo que me Hace Querer dejar Las horas Que son muchas Y Me siento igual Para mí Es mucha sobrecarga Mucha 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 Entonces Y aparte Ya me di cuenta Que Los apoderados Al menos Algunas mamás Son súper jodidas Y ya tuve Una apoderada Que me vino A reclamar Por el tema Que está molestando A sus hijos Y que sí En el curso Hay un niño Que es súper complicado Que no hay caso Que no hay caso O sea Y el tema Es que los apoderados Piensan que O sea En el fondo Te dicen Que ellos El discurso El discurso De la apoderada Saben que Los cambios No van a ser Al tiro Pero Los quieren En menos de dos meses ¿Cachai? Y eso es como Dos meses Se pasa así de rápido Y van a seguir pasando cosas ¿Cachai? Entonces No, no se puede Y por un lado Lo entiendo Porque claramente Si yo tuviera un hijo Que le están haciendo esas cosas Obviamente yo me enojaría ¿Veis? Pero El tema educacional Está así Entonces Yo le hago ver La realidad Yo al menos Le tuve que parar Los carros Y le tuve que O sea Más que parar los carros Bueno En parte sí Le paré los carros Porque ella se estaba poniendo Muy patúa Y no Y me carga que digan Que los colegios No hacen nada Porque la verdad Es que los colegios Sí hacen Ahora Que funcione O no funcione Es otra cosa Las leyes Están Y yo Yo sé que En Latinoamérica Está igual Y me atrevería a decir Que en España también Porque está como Porque es un tema ideológico ¿Ya? Aquí hace años Se implantó El tema este Educacional Yo termino hablando De educación Y política Igual Al final Pero es que Todo está relacionado Y Y bueno El tema es que Recién Se está dando cuenta La gente Lo que está pasando Porque ya es mucho Es too much Ya es mucho 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 Y Le echan la culpa Al profe Al colegio Y son las leyes Entonces Yo al menos Con esta Y es que yo sé Que voy O sea No es que yo Voy a tener problemas Sé que me van Me van a reclamar más Porque El niño este A menos que se vaya Vamos a seguir Teniendo problemas Y ese niño Hay que que se vaya ¿No? Porque los niños Ya no los pueden echar Y hacer el trabajo este De juntar la evidencia Tenéis que estar Todo el semestre Juntando evidencia Y yo llegué A mediados de abril Y ese niño Ya era del año pasado Entonces Tu decir Puta ¿Por qué no hicieron algo El año pasado? Me tocó la jala cuea A mí Y digo mal la cuea Porque Es lo que siento O sea El niño No tiene la culpa Pero Pero bueno Es la realidad Y Y yo ya me conozco Cómo terminan estas cosas Entonces Yo ya no quiero Estoy en la vida Yo ya no Yo ya he pasado Por malos ratos Esto en el pasado Y no quiero volver Y no estoy dispuesta A correr el triunfo Entonces Por ese lado Yo no quiero jefatura O sea Y quiero explicar eso No quiero jefatura No me gusta la jefatura Y de hecho Si yo Yo estaba En la parada De no aceptar Trabajo con jefatura Ni menos de 44 horas Si yo Acepté esta pega Fue porque Estoy juntando plata Para mi mención Ya Necesito Yo en tres meses Sí En tres meses Junto a la plata Para mi mención Y creo que Y creo que menos Creo que como en dos meses Con dos meses y medio Pero yo me propuse A menos que suba Pero bueno Pero al menos Necesito tres meses Y yo Por eso acepté Porque si yo digo Si no lo junto ahora No lo voy a juntar nunca Y me voy a demorar Demasiado 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 Porque lo otro Sería haber aceptado Al tiro Un trabajo Con menos horas Pero me hubiera demorado Más en conseguir La plata Entonces Yo estoy Mentalizándome Hasta Fines de julio Con 44 horas Y lo bueno Es que ya estamos Cerrando el semestre Julio Prácticamente Son Son como Dos Tres Semanas Son dos semanas De clase Nomás Porque están Entre medio De las vacaciones De invierno Entonces Como que es más corto Entonces yo Ya acepté Y por eso acepté No le dije eso Cuando Dije que sí Porque consideré Que pa' qué Porque también Estaba la opción De De irme De renunciar ahí Porque Y la verdad Es lugares Como países Porque El trabajo Administrativo Es bastante Pero A mí más que El trabajo Administrativo Lo que Lo que me jode Es el trabajo Colaborativo De ser No me gusta Y bueno Y pa' qué Sigo contando Si te Hay Que ya he dicho Ya que Más encima Con el tema De los niños Que se pasan Como las pelotas No Si están No está nada De buena La cosa Entonces Ay no me está Quedando tan feo El pudo Bueno No ha sido así Y mañana Voy a Ir a ver A mi papá Le compré Una cosita Uy tengo que Envolver el regalo Ah y lo que Me da A mí me importa A todo La opinión Que tiene Bueno A Eduardo Mi papá Mi mamá Y me van a decir No quédate 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 No seas tonta Quédate 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 No seas tonta O sea A ver Yo no quiero Cometer El mismo error Del año pasado De renunciar De golpe y raja Que hasta el día De hoy Me arrepiento Pero un montón Yo no sé Si he dicho eso No, no creo Porque no he hecho Vlog Hoy que estoy fea Pero bueno Video real Así es Me pude haber pintado Pero no quise Quería grabar ya Porque si no Se me va la idea Porque igual Me importa Lo que ellos piensen Y en el fondo Igual Tendrían razón O sea De que no ¿Por qué voy a renunciar? Es que eso Eso estaba diciendo Yo no quiero Cometer el mismo error Del año pasado De renunciar Y no tener nada O sea Si yo renuncio Ahí Tiene que ser Con pega en otro lado Eso sí Eso sí Pero la verdad Yo no quiero Renunciar a ese trabajo Quiero ver la posibilidad Y vuelvo a repetir De que Me dejen Por menos horas Que yo pienso Que al director Le va a dar ataque Al colon Al hígado A la vesícula Ojalá que menos al corazón Porque si no No Diosito Yo no le decía eso A nadie Pero Es una forma de decir Pero le va a dar ataque En el sentido En el sentido De que Claro Porque a mitad De año Y conseguir Enlazarme encima Y es un colegio De Que está La chucha Pero bueno Yo digo Confío en Dios Yo sé que Alguien va a llegar Y bueno Y a raíz de eso Yo me he puesto También a rumear En lo que pasaría Pero después digo No hay que proyectarse En ningún lado O sea Me dieron a entender Que obviamente Que ahí La rotación De profe No es No es No es Frecuente De hecho Hay hartos Profes viejitos Hartos profes viejitos Que quieren Puro ya irse Entonces Eso es como Un indicio Para mi Puta Quédate Y que pueda Seguir al otro año Y ahí está Revisando Pero al costo De Está complicado Ya Y Me queda Me queda un modo Por pegar Parece Me queda O sea En realidad Me queda Todo por pegar Pero a lo que voy Es que Tengo el kilo Lo mon Aquí está Así Que tengo Para la escoba La mesa Tengo lleno De papel Y cosas Pero aquí estoy Y me falta Un mono Parece un dibujo Estas son Las herramientas Que ocupaban ¿Qué me falta? Ahora La foca No parece que No parece que Ahí están Ya Y aquí Colocaría No Esto iría No sé No me acuerdo ¿Dónde bien? Así que esto Estirían aquí Hoy están dando el fútbol Qué fondo Qué fondo Me carga el fútbol Bueno Quedaría como Por ahí Por ahí Y aquí Y aquí Colocaría No Aquí colocaría La artesanía Que si yo A lo mejor Busco otro mono Que tiene como La cara pintada Como Aquí Coloco este Un poco de texto A lo mejor Por aquí Y bueno Y así Aquí Colocaría La palabra Segnam O sea Segnam Perdón Cahuéscar Y por ahí Y tengo que Reportar Este Lo acá Así que Eso voy a hacer Y así estoy Qué le ha parecido El vlog Más random Y más No rasca Pero más Loti white Que he hecho Con el pelo Loti white Y todos los Loti white Con diálogo Y papeles Y la caga O sea Más Random Más real No puede ser O sea Esto no quiere decir Que siempre esté así O sea Está desordenada En la semana Está desordenada Pero con estos papeles Así Sino con mis carpetas Y mis lápices Me compré Bueno Voy a Tengo pendiente Mostrarles Hacia la rápida Una carpeta Que me compré Y unos plumas Voy a hacer un video Especial para eso Y a lo mejor Lo hago en ASMR Es que La verdad Tengo pensado Hacer videos ASMR Pero Es el tiempo Pero lo más probable Es que El otro Finde Les regale Un Un video De ASMR Y eso Así que Espero que les haya gustado El video Random No estudien Para profesor Yo soy el ejemplo De todo lo que no hay que hacer No, no tan así Bueno Yo ahora me voy a preparar Mi té de manzanilla Porque hoy día Me ocurrió Una desgracia Que yo Tenía pensado Comer pancito Con mantequilla Algo más piolita Porque Ayer con mi papá frita Hoy día también Me repití un poquito De papá frita Con mi Sushi El otro Lo boté Perdón Eduardo Porque Para tenerlo ahí No, chao Y yo dije Y mañana Como tengo la cuestión De mi papá Y yo dije Ay no Yo quiero comer No, no pienso Sacrificar el almuerzo Mañana Yo mañana Voy a comer De todo Así que Mental Le decía A mi estómago No vas a comer nada Hasta que te estabilice Obviamente Me tomé Como dos Tazas de manzanilla Ahora me voy a tomar Otras dos Y yo dije Ya voy a comer Pan con mantequilla Ese pancito Molde Bien rico Que compramos En el súper Es el cena Y fui a ver Y no había Y yo dije Puta la hueá Dije No Me dio como Un Fue una desilusión De verdad Muy grande Para Para la Para la once Así que Obligé A comerme Un pedazo De waffle Porque ayer Comí waffle Más encima Y el waffle Tenía Bonobon Aparte De esa crema Que ni siquiera Es chantilly Es como una Crema Bien Como de esta Bien Bien sintética O sea Bien Bien Mal Y a mi Y a mi la crema No me hace Bien Y pero Era inevitable Que me comiera Un poco de crema Si estaba repartiendo Toda la cuestión Ya la cuestión Que Tenía Era waffles De No me acuerdo Si tenía manjar No parece que No Bueno tenía De ese como Chocolate de jaral Bueno tenía Chubby Tenía Bonobon Y unos Obleas Que eran como Unos super 8 Así Repartió Y me comí Y casi me lo como Todo ayer Y yo dije No ya No voy a comer más Porque ya Fueron las papas frites Que se Yo hoy día Se suponía que Iba a comer eso Pero Decidí mejor que no Por el tema este De que Para cuidarme Del estómago Pero al final Igual termine comiendo El pedazo de waffles Porque No tengo pan Así que Me voy a tomar Dos tazas de manzanita Y ya Y mañana En la mañana No voy a comer Nada Para limpiar El estómago Para el almuerzo Porque yo El almuerzo No Y hoy día Casi me como De nuevo Las papas Fritas Y unas papas Fritas Oye la ropa Que se desea Unas papas Fritas No sé A dónde Yo ayer Lo que pasa es que Ayer Pedimos Para comer Yo pedí papas Fritas Y me comí No me comí Toda la porción Porque era mucho Me dolo Me sirvió un poquito Pero ese poquito Igual era bastante Para hacer de noche Me las comí Y más encima Me comí la mitad Del waffle Entonces por eso Yo dije Ya más o menos Estoy como en el límite De mi estómago Yo Ahora Hago eso Y yo me puedo Enfermar de la guata Yo antes podía Comer Hace Yo estoy Como hace 5 años Otra Yo podía hacer Todas esas guías Y no me pasaba nada A lo más Que el estómago Es pesado Pero ahora no Ahora me puedo Enfermar hasta Del estómago Por la crema Y si las guías Quedan Para el día Después Como que peor Entonces yo dije No ya No voy a comer papas Igual comí Me tenté Casi me las como todas Pero no Me comí No sé Me empieza a dar La ansiedad Y eso es lo otro Entonces yo dije No ya Me comí Como no sé El que Eduardo Se pidió Como Muchos sushis Se pidió Como no sé Me dijo que eran 65 piezas Y se comió No sé Ayer se comió La mitad Pongan que se comió 30 Ya Ya sé que la mitad Es de 65 No es 30 Pero ya Calculando Se comió como 30 Y yo me habré comido Unos 7 sushis Y los calenté Porque eran de esos Tempuras Los calenté Y tenía Apoyo Bueno El queso crema Yo dije Ojalá No creo que se eche a perder El queso crema Porque Bueno yo no tengo idea Cómo hacerlo Cómo calienta En el tempura Porque cuando tú Te comes el tempura Yo Yo digo Yo supongo Que es cuando ya está El rol hecho No es que primero Calienten la masa Del tempura Y después La cuestión es que Yo dije Ya ojalá que No me haga mal Y bueno Y eso Me estoy contando Cuestiones de esto De alimentación De nuevo Pero eso Así que mañana Voy a comer Nada Para el desayuno Así que Bueno Dejo hasta aquí el vlog Porque ya me cansé Y tengo que pegar Estas leseras Y estoy aburrida Me quiero agostar Quiero que Eduardo llegue Luego Porque lo echo de menos Así que Y yo más encima He andado resfriado Porque está el tema Del virus No sé cuánto Que el insincial Que el otro Que este otro Ah chau Yo no caigo en cama Pero sí he andado Uy Pero ya estoy Estoy saliendo El tema es que Eduardo Como que Volvió a caer Porque de nuevo Andaba con la garganta mala Y como trabajamos en colegio No Veamos todos los bichos Uy eso es lo otro Los cabros Los cabros chicos Sobre todo Destornudan Literal Encima Uy Tápese la boca Le digo yo Uy Como que dan Ya Pero me estoy Ya Ya me dio La cuerda Seguiría hablando Pero Pero no puedo Espero que Se hayan entretenido Un poquito Otro día Les sigo contando De my life Y eso Que estén bien Y A seguir trabajando Chao Terminado Tampoco 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 Y ya está.